¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de Integrales. Y ahora veremos una introducción al concepto de integración por fracciones parciales. Y en este video, obviamente por ser una introducción, voy a tratar de explicarles todo lo que debemos conocer antes de empezar a realizar integraciones por fracciones parciales. Lo primero que debemos saber es qué es una fracción racional, porque las integraciones por fracciones parciales son todas integrales de fracciones racionales. Entonces, una fracción racional es una expresión de la forma p de x sobre q de x. O sea, va a haber algo en el numerador, una expresión en el numerador de esa fracción y una expresión en el denominador. Se dicen fracciones racionales, las que son de esta forma, en donde p de x, o sea la expresión de arriba, y q de x, o sea la expresión de abajo, son polinomios. Y aquí tenemos algunos ejemplos de fracciones racionales. Vamos a encontrar ejercicios muy similares a estos en todas las integrales por fracciones parciales. Entonces, aquí tenemos una expresión en la que hay una expresión en el numerador, que es un polinomio, dos términos, otra en el denominador, que son tres términos. Y bueno, aquí tenemos tres expresiones diferentes. Nosotros ya hemos visto algunos métodos de integración en los que encontramos fracciones, fracciones racionales. Solo que, pues, lo primero que hay que hacer es tratar de ver si alguno de los ejercicios en los que encontramos fracciones racionales se puede resolver por los métodos que ya conocimos. Por ejemplo, acordémonos que cuando en una fracción el denominador, por ejemplo, supongamos que tenemos x al cuadrado más 5x, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado más 5x? La derivada de x al cuadrado es 2x, más, y la derivada de 5x es 5. Entonces, recordemos eso, que cuando nosotros tenemos una expresión de este tipo en el que hay una expresión en el denominador y su derivada en el numerador, este tipo de expresiones se resuelven por sustitución. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer antes de mirar si lo resolvemos por fracciones parciales es ver si se puede resolver por sustitución, porque obviamente esta es una forma mucho más fácil de resolverla. O, por ejemplo, las expresiones de este tipo, de x sobre x, porque acordémonos que la derivada, perdón, la integral de esto es el logaritmo natural, ¿sí? O 1 sobre x, ¿no? Que también es el logaritmo natural. O 1 sobre x más 2, eso también se resuelve, bueno, obviamente acompañado del diferencial de x todas, ¿sí? Esto, la integral, se resolvería con un logaritmo natural. O las otras que también son las de sustitución trigonométrica, como casos como, por ejemplo, este, cuando tenemos 1 sobre 1 más u al cuadrado, ¿sí? O x al cuadrado, o, bueno, generalmente es x al cuadrado, ¿no? Voy a colocar aquí la x, ¿sí? Estas ya se resuelven por sustitución trigonométrica, ¿sí? O más bien se resuelven por trigonométricas inversas que ya son directas, ¿sí? Pero, bueno, cuando no lo podemos resolver por alguno de estos métodos, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de escribir estas fracciones racionales de una forma más sencilla en la que tenemos que aplicar el siguiente concepto. Acordémonos que cuando estamos sumando fracciones, ¿sí? Voy a escribir aquí, voy a realizar esta suma, pues obviamente si realizamos la suma de fracciones nos va a dar otra fracción y generalmente estas sumas o restas se resuelven con el método de la carita feliz, ¿no? Acordémonos que se multiplican los denominadores, entonces si multiplicamos x menos 1 por x más 2, pues generalmente se deja escrito así, ¿no? x menos 1 por x más 2 y en el numerador tenemos que multiplicar cruzado, ¿no? Siempre primero el de aquí con el de aquí, entonces 2 por x al cuadrado, que sería pues 2 por x, perdón, por x más 2, aquí como dice menos, y 1 por x menos 1. Si realizamos aquí las operaciones obtenemos lo siguiente. Arriba tenemos que multiplicar, entonces se multiplica este 2 por los dos que están dentro del paréntesis, 2 por x, 2x, más 2 por 2 que es 4, menos 1 por x, menos 1 por x es menos x, y menos 1 por menos 1 da más 1. Aquí multiplicamos la x por estos dos, entonces x por x, x al cuadrado. Esto lo estoy haciendo rápido porque no hay necesidad de saberlo, solamente les voy a explicar, voy a utilizar esto para explicarles qué es lo que vamos a hacer en las fracciones parciales o qué son las fracciones parciales, ¿no? x por 2, 2x positivo, menos 1 por los dos, entonces menos 1 por x es menos x, y menos 1 por 2 es menos 2. Aquí seguimos resolviendo las operaciones. Arriba nos queda 2x menos 1x es 1x, y 4 más 1 que eso es 5. En el denominador nos queda x al cuadrado, 2x menos 1x es 1x, o sea, más x, y menos 2. Entonces, pues obviamente aquí lo vemos de forma más fácil que esta expresión de aquí es igual a esta expresión de aquí, entonces voy a igualarlas, voy a borrar esta parte para escribir solamente las dos expresiones que me sirven. Entonces, esta resta es igual, y este es el resultado, ¿no? a x más 5 sobre x al cuadrado más x menos 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que realizar en fracciones parciales? En fracciones parciales lo que vamos a tener es que realizar integrales de expresiones de este tipo. Entonces, supongamos que tenemos que realizar la integral de esta expresión x más 5 sobre lo que está en el denominador, que es x al cuadrado más x menos 2. Entonces, bueno, obviamente acompañado del diferencial de x. Si tuviéramos que encontrar la integral de esta expresión, es, digámoslo así, muy difícil. ¿Por qué? Porque no se puede resolver directamente, no se puede resolver por sustitución, porque la derivada del denominador, ¿sí? La derivada de x al cuadrado sería 2x más la derivada de x, que sería 1. Entonces, me da muy diferente esta derivada a lo que está arriba. Entonces, no se podría resolver por sustitución. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar una forma de resolver esta integral. Entonces, como ya se sabe que esta expresión, o más bien aquí, esta expresión, es igual a esta, pues automáticamente se sabe que la integral de esta expresión debe ser igual a la integral de esta expresión. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es, cuando tengamos fracciones de este tipo, vamos a tratar de encontrar otras fracciones que obviamente sean iguales al realizar la suma o resta, otras fracciones que estas fracciones, miren que esta expresión es igual a una suma o resta de dos fracciones. Entonces, a esto, a estas dos fracciones, es a las que se le llama fracciones parciales. Estas son fracciones parciales que dan como respuesta esto mismo. Entonces, si tuviéramos que realizar esta integral, pues la forma fácil sería encontrar las fracciones parciales, porque esta integral es muy difícil, pero ya se sabe que esta expresión es igual a esta. Entonces, esta integral es igual a la integral de esta expresión. O sea, la integral de esta fracción, que sería 2 sobre x menos 1, ya separo las integrales, porque como son dos términos, lo separo en dos integrales, menos la integral de 1 sobre x más 2, acompañado del diferencial de x. Entonces, cambiamos esta integral por otras dos integrales, que son muchísimo más fáciles de resolver. Si ustedes, de pronto, ya han practicado, ya sabrán, si no, pues los invito a que vean los videos anteriores del curso, que la integral de 2 sobre x menos 1 de x es igual a 2 por el logaritmo natural de x menos 1, menos la integral de esta expresión, es también un logaritmo natural, pero en este caso de x más 2. Obviamente, como ya integramos, le agregamos la constante de integración. Entonces, miren que una integral que era difícil, la cambiamos por integrales fáciles de dos fracciones parciales, que son más fáciles de integrar, y por eso llegamos rápidamente a la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? Vamos a ver cómo hacer para que cuando tengamos estas expresiones, cómo hacer para poder encontrar estas fracciones parciales que nos van a hacer más fácil la integración. Para encontrar las fracciones parciales, o sea, para devolvernos en el paso, pues aquí era fácil porque empecé con las fracciones parciales y encontré el resultado, pero cuando tenemos las expresiones de este tipo, que son fracciones racionales, para encontrar las fracciones parciales hay que dividir este tipo de fracciones racionales en dos, y esa división va a depender del grado que tenga la expresión de arriba y la expresión de abajo. Acordémonos qué es el grado de las expresiones algebraicas, o de los polinomios algebraicos. Por ejemplo, esta expresión, para hallar el grado, siempre se mira solamente la letra x. Bueno, en todos los videos hemos visto que es con la letra x, pero acordémonos que una integral se puede con la letra t, o con la letra u, o con la letra cualquier letra, ¿no? Entonces, siempre miramos la variable. En este caso, arriba la variable tiene exponente 1, ¿sí? O sea, que esta expresión es de grado 1. Abajo, la x tiene exponente 2, pero también tiene exponente 1. Entonces, ¿cuál es el grado de esta? Aquí no hay x, entonces no se mira. ¿Cuál es el grado de esta expresión? Es el exponente máximo que tenga esa expresión. En este caso, el exponente más grande de la x es el número 2. No nos confundamos de pronto si nos llegaran a poner una cascarita en la que diga, por ejemplo, 2 elevado al cubo, aunque es muy poco probable, pero de todas maneras, se los explico para que no caigan en eso, ¿no? Aquí, este tiene exponente 3, pero este es un número, ¿no? Se mira solamente los exponentes de la x. O sea, a pesar de que aquí dijera x al cubo, esta expresión sigue siendo de segundo grado. Entonces, vamos a dividir estas divisiones en dos porque se resuelven de forma diferente dependiendo del grado. Una forma es cuando el grado del numerador es mayor o igual que el del denominador. Bueno, aquí le agregué el igual pues porque esta forma se resuelve si es mayor o si es igual se resuelve de una forma, ¿sí? Para acordarme yo, ¿cuáles son las impropias o las propias? Pues acordémonos de las fracciones propias y las fracciones impropias. Acordémonos que las fracciones impropias, por ejemplo, 5 tercios, es cuando el numerador es mayor que el denominador. Aquí lo mismo sucede, pero con el grado, ¿no? Si el grado del numerador es mayor o igual, entonces se le dice, bueno, se le dice impropia si es mayor. Le agregué aquí el igual, vuelvo a decirles, porque estas todas se resuelven de una forma. En este caso, la del ejemplo no es impropia, ¿por qué? Porque el grado del numerador es menor que el denominador, ¿sí? Entonces, estas fracciones, ¿sí? Que algunos textos o algunos autores no las consideran como fracciones parciales, pues porque se resuelven simplemente realizando la división. Eso ya lo vamos a ver, obviamente, dentro de todos los videos del curso, ¿sí? A los primeros videos, en los primeros ejemplos, vamos a ver cuando las fracciones son impropias y en los videos de más adelante vamos a ver cuando las fracciones son propias, en las que, pues, ya, digámoslo así, que ya es a fondo lo del tema de fracciones parciales, ¿no? Pero entonces, si el grado del numerador es mayor, o sea, supongamos que aquí dijera x al cubo, ¿sí? Entonces, aquí el grado sería 3 y el grado sería 2, estas se resuelven dividiendo. Entonces, vamos a tener que realizar esta división que está marcada para encontrar, bueno, ya lo vamos a ver en esos videos, bueno, pero simplemente estas se resuelven dividiendo y la otra forma sería, pues, las fracciones impropias, obviamente, en las que el grado del numerador es menor, ¿sí? No he escrito, pues, es menor que el grado del denominador, ¿sí? Entonces, estas, que en este caso esta es una fracción propia porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador, estas son a las que ya todos los autores las llaman integrales por fracciones parciales. Entonces, si vamos a tener que integrar una expresión a una fracción racional en la que el grado del numerador es menor, ahí es donde tenemos que aplicar alguno de los cuatro métodos, hay cuatro métodos diferentes para resolver estas integrales, o más bien, para encontrar las fracciones parciales de este tipo de expresiones, ¿sí? Entonces, estas ya se resuelven por cuatro métodos diferentes. ¿Por qué? Pues, aquí no se puede resolver la división, ¿sí? O bueno, se puede resolver, pero sería más complicado resolverla. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a ver en el curso de integrales por fracciones parciales. ¿Cómo encontrar de una fracción racional otras fracciones que sean más fáciles de integrar? Ese es el resumen hasta el momento. Acordémonos nuevamente que tenemos que seleccionar o diferenciar si el exponente de arriba, si el grado de arriba es mayor, entonces tenemos que hacer una división, pero si el grado de arriba es menor, tenemos que buscar alguno de los cuatro métodos para resolver ese tipo de integración, o más bien, para encontrar las fracciones parciales que me permiten más fácilmente resolver la integral. Y bueno, en esta parte del video, los invito a que pausen un momentico para que hagamos un ejercicio de práctica. ¿Cuál es la práctica que vamos a hacer? Pues lo que hemos visto hasta el momento. Aquí tenemos cuatro fracciones racionales. Ustedes me van a decir en cuáles habría que el primer paso habría que dividir y en cuáles no se podría dividir y habría que empezar buscando uno de los cuatro métodos. Entonces, ya saben que es mirando el grado del numerador y del denominador. Entonces, los invito a que pausen el video y revisen ya con lo que yo les voy a explicar. Bueno, entonces, en la primera expresión, en este caso, aquí, lo que ustedes van a darse cuenta es que solamente miramos los exponentes de la x. Miren que el exponente más grande de la x arriba es el 3 y abajo es el 1. Entonces, como el mayor está arriba, aquí esta expresión sí se puede dividir. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer si encontramos una integral de una expresión de este tipo, lo primero que tendríamos que hacer sería realizar esta división. Aquí, como el exponente mayor está en el denominador, entonces aquí no se puede dividir y en ese caso tenemos que empezar a buscar cuál de los cuatro métodos de resolver estos casos es el que tenemos que utilizar. Bueno, aquí les hablo de cuatro métodos, pero no se alarmen porque para los cuatro métodos el proceso es lo mismo, hasta la mitad del ejercicio y ya después va a cambiar en una pequeña parte. Bueno, entonces no se afane. Miren que yo hasta este momento les estoy hablando de que o hay que dividir o no. Entonces, hay dos temas que ustedes deben saber muy bien si quieren que les parezca fácil esto de fracciones parciales. Un tema es el de división de expresiones algebraicas que pues yo les voy a dejar en las tarjetas el link del curso en el que ya les expliqué detenidamente cómo dividir este tipo de expresiones. Y dos, factorización. Entonces, hay sobre todo como cuatro métodos de factorización muy usados en este tipo de integrales que son factorización por factor común. Por ejemplo, aquí esta se puede factorizar por factor común. Factorización por diferencia de cuadrados. Factorización por trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Y factorización por el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, les recomiendo que estudien esos dos temas para que les parezca más fácil esto. Pero bueno, sigo acá. El exponente mayor de la x está en el denominador. Entonces, esta expresión no se puede dividir. Por eso, tendremos que buscar uno de los cuatro métodos para resolver estas integrales. Aquí, en el exponente del denominador mayor, está abajo. Entonces, tampoco se puede dividir. Hay que hacer uno de los cuatro métodos. Aquí, sí, el exponente mayor está arriba. Entonces, esta, lo primero que tendríamos que hacer sería realizar la división. Y lo mismo aquí. Miren que el exponente más grande arriba es tres y abajo es dos. Entonces, como el mayor está arriba, o sea, esta expresión es de grado mayor, entonces, en esta primero tendríamos que realizar la división. Todos esos seis ejercicios, los que estaban escritos anteriormente aquí, esos los vamos a resolver dentro del curso. Primero, voy a hacer, o sea, los primeros ejemplos van a ser de cuando se puede dividir, porque es un poco más fácil, y ya después vamos a ver cuando no se puede dividir, ¿sí? Que son estos tres casos. Ahora, cuando no se puede dividir, tenemos que lo primero que debemos hacer es factorizar. Para eso, los cuatro casos diferentes son, si después de factorizar, encontramos factores lineales diferentes, diferentes, segundo, si encontramos factores lineales iguales, tercero, si encontramos factores cuadráticos diferentes, y cuarto, si encontramos factores cuadráticos iguales. Pero, yo sé que hasta el momento ustedes no creo que se acuerden cuáles son factores lineales y factores cuadráticos, entonces, eso es lo último que vamos a ver en este curso, que después de factorizar, eso es lo que tendríamos que hacer si queremos realizar estos ejercicios. Como les digo, ya lo vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, vamos a ver cómo se reconoce un factor lineal o un factor cuadrático. Primero que todo, factores lineales. Los factores lineales son de esta forma, ¿sí? Bueno, acordémonos que cuando uno factoriza, por ejemplo, al final puede encontrar esto, 2x más 1 por x menos 3, ¿sí? O hay expresiones en las que al factorizar encontramos tres paréntesis o cuatro o cinco factores. Por ejemplo, x por x al cuadrado más 1 por 2x menos 5 por x menos 3. Bueno, puse el mismo factor. Entonces, después de factorizar, vamos a encontrar expresiones de este tipo. O sea, estos van a ser los factores. Pueden haber dos factores, 3, 4, 5, lo que sea. Entonces, ¿cómo sabemos entre estos factores cuáles son lineales? Lineales son los que están escritos de esta forma, ax más b. O sea, en pocas palabras, en los que la x está elevada simplemente a la 1. Por ejemplo, aquí tenemos un factor lineal porque la x está elevado a la 1. Bueno, casi todos. Aquí es un factor lineal porque la x está elevado a la 1. Aquí es un factor lineal. Miren que a pesar de que no esté dentro de un paréntesis, pero esto es un factor que como la x está elevada a la 1 es un factor lineal. Este no es un factor lineal porque la x está elevada al cuadrado. Y espero que pues ya se estén dando cuenta de que estoy hablándoles con factores lineales y cuadráticos. Aquí como la x está elevada a la 1 es un factor lineal y aquí también. Entonces, como ejemplo, voy a escribir tres factores lineales. Por ejemplo, x más 1 porque la x está elevada a la 1. Por ejemplo, 3x menos 5 y por ejemplo, 2x más 8. Estos son factores lineales que lo vamos a ver que se resuelven por uno de los dos primeros métodos que vamos a estudiar dentro de las fracciones parciales. Ya vimos los factores lineales. Ahora vamos a ver cuáles son los factores cuadráticos. Creo que ustedes ya, habiendo visto lo que les hablé, ya saben cuáles son los factores cuadráticos. Pero, en este caso, estamos hablando de factores cuadráticos que no se pueden factorizar porque, por ejemplo, aquí les voy a escribir un factor cuadrático x al cuadrado menos 4. Este es un factor cuadrático, pero este factor se puede seguir factorizando. Entonces, este no lo tomaríamos en cuenta porque acordémonos que al factorizar esta expresión, como es diferencia de cuadrados, se resuelve de la siguiente forma, ¿no? x más 2 por x menos 2. Como les decía, pues ustedes deben saber factorizar muy bien. Entonces, este que era un factor cuadrático no se toma como factor cuadrático porque se toman como factores cuadráticos los cuadráticos que no se puedan factorizar. Como este se pudo factorizar, entonces decimos que no es cuadrático, sino que más bien eso se tiene que convertir en dos factores lineales. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores cuadráticos que no se pueden factorizar? Primero, bueno, vamos a ver ejemplos de estos dos. Primero, los que están escritos, como lo acabamos de ver, de la forma ax al cuadrado más b. En este caso es obligatorio que sea más, si ustedes se dieron cuenta, en los anteriores decía ax más b y ese más podía ser más o menos. En los lineales podía ser x más 1 o podía ser, por ejemplo, x menos 5 y siguen siendo lineales. En este caso es obligación que sea positivo porque si fuera negativo se podría seguir factorizando. Entonces, expresiones que al verlas ya sepamos que no se van a poder seguir factorizando. Por ejemplo, x al cuadrado más 5. Siempre tiene que ser más en este lado. Entonces, cuando veamos expresiones de este tipo ya sabemos que no se pueden seguir factorizando. Entonces, simplemente no tratamos de factorizarlo porque obviamente no se va a poder. Otra expresión, por ejemplo, 5x al cuadrado siempre más lo que sea. Por ejemplo, 1. ¿Sí? O x al cuadrado más lo que sea, o sea, 7. Excepto el 0, ¿no? Porque si estuviera el 0, pues sería simplemente x al cuadrado que se podría escribir como x por x. Bueno, entonces, si encontramos expresiones en las que está la x al cuadrado más un número, esto ya se sabe que no se puede factorizar. Entonces, ya sería del tercer caso. ¿Sí? Factores cuadráticos que no se pueden factorizar. Y la otra forma en la que podemos ver una expresión cuadrática que se sabe que no se puede factorizar es de este tipo, pero en la que cumple esta condición. Que b al cuadrado menos 4ac es menor que 0. O sea, esto quiere decir que b al cuadrado menos 4ac es negativo. ¿Esto por qué? Porque acordémonos que una forma de factorizar trinomios es mediante la fórmula general que es la siguiente, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Esta fórmula creo que ustedes ya se la deben saber porque era una forma para poder factorizar trinomios de este tipo. ¿Sí? Aquí se coloca generalmente x igual a esto. ¿Sí? Entonces, acordémonos que para poder factorizar esto que estaba dentro de la raíz cuadrada tenía que ser positivo, ¿no? Porque si fuera negativo entonces ya decíamos que no hay respuesta, o sea que no se podía factorizar, ¿sí? Porque esto no puede ser negativo, ¿no? Entonces, esto se los escribo para que se acuerden cuál es la expresión que debe ser negativa para que sepamos que no se puede factorizar, ¿no? Lo que estaba dentro de la raíz b al cuadrado menos 4ac. Por ejemplo, si tenemos una expresión de este tipo, por ejemplo, 2x al cuadrado más 5x más 1, ¿cómo se sabe si se puede factorizar o no? Simplemente lo primero que tenemos que hacer es mirar esto, ¿sí? ¿A qué equivale b al cuadrado menos 4ac? Acordémonos qué es b, qué es a y qué es c. Acordémonos que la letra que está acompañada de x al cuadrado es la a, o sea que en esta expresión la a es el número 2, la b es el número que está acompañando a la x, o sea en esta expresión la b vale 5 y la c es el número que está solo que en este caso es el número, el 1, ¿sí? o sea el coeficiente independiente. Entonces, para saber si se puede factorizar, miramos esto, hacemos esta operación, b al cuadrado, o sea 5 al cuadrado que eso es 25, menos 4 por a por c, entonces voy a escribir aquí 4 por la a que vale 2, por la c que vale 1, esto nos da 25 menos 4 por 2, 8 por 1, 8 y esto nos da 25 menos 8 que eso es 17. Como dio positivo quiere decir que este no es cuadrático y reducible sino que sí se puede factorizar, entonces no sería de este tipo, pero si en lugar de esta expresión hay otra que va a ser muy parecida, por ejemplo, si cambio este número 1 por el número 10, por ejemplo, si tuvieran ustedes un factor de este tipo ya vamos a ver que ahí este sí sería un cuadrático irreducible ¿por qué? Nuevamente, rápidamente, la a vale 2, la b vale 5 y en este caso la c vale 10. Si hacemos esta operación b al cuadrado, o sea 5 al cuadrado 25, menos 4 por la a que vale 2, por la c que vale 10, en este caso nos quedaría 25 menos 4 por 2, 8 por 10, 80, 25 menos 80, eso es igual a menos 50 y 5, entonces, como dio negativo quiere decir que esta sí es una expresión cuadrática irreducible, entonces, eso lo tenemos que saber muy bien, por eso va obviamente dentro de este video, porque, pues tenemos que saber perfectamente esta parte. Ya hasta aquí acabo la introducción, bueno, ya vamos a ver el ejercicio de práctica, otro ejercicio de práctica, pero pues les recomiendo nuevamente, ¿no?, factorización y división de expresiones algebraicas que los cursos se los voy a dejar en las tarjetas, ¿sí?, entonces estudien esos temas y bueno, como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen, ya saben que pueden pausar el video, aquí les escribí nueve expresiones algebraicas, la idea es que ustedes me digan, no que las factoricen, sino que me digan cuáles de estas no se pueden seguir factorizando, ¿sí?, entonces coloquen un no o un sí al frente de cada una y la respuesta va a aparecer en tres, dos, uno, la primera expresión sí se puede seguir factorizando, ¿sí?, ¿por qué?, porque hay una x al cuadrado, un número, pero ese número está negativo, entonces sí se puede seguir factorizando, en los videos en los que vayamos a ver estos ejercicios, pues les digo cómo no, esto sería una diferencia de cuadrados, a pesar de que el 5 no tiene cuadrado perfecto, pero se puede sacar raíz cuadrada, bueno, el siguiente no se puede seguir factorizando, o sea, este es un factor irreducible, un factor en este caso cuadrático, ¿sí?, obviamente miren que en todos está la x al cuadrado o vamos a encontrar x al cubo, a la 4, a la 5, a la 6, todo lo vamos a ver en el curso, bueno, este no se puede seguir factorizando, ¿sí?, voy a mirar primero los de dos términos, este tampoco se puede seguir factorizando porque aquí está positivo, este sí se puede seguir factorizando porque aquí está negativo y este que tiene dos términos no es de ninguno de estos tres, ¿no?, este sí se puede seguir factorizando pero no porque aquí esté negativo porque así estuviera positivo también se podría seguir factorizando sino porque los dos términos tienen la x, ¿no?, que aquí se podría mirar también sabiendo que la a vale 1, que la b vale menos 3 y que la c vale 0, ¿sí?, entonces aquí ya podríamos ver haciendo la operación que sí se puede factorizar, ¿no?, en estos 1, 2, 3, 4 y 5. Primero tenemos que, como es un trinomio, tenemos que mirar cuánto vale la a, en este caso 2, cuánto vale la b, cuando no hay número es un 1, ¿no?, entonces aquí diría menos 1 y la c vale 3. Como esta operación, bueno, aquí es negativo, acordémonos que aquí sería b al cuadrado, menos 1 al cuadrado, ese menos 1 elevado al cuadrado es positivo, acuérdense, porque esto sería menos 1 por menos 1 que eso da 1 positivo, ¿no?, entonces cuidado con eso, b al cuadrado menos 4 por la a por la c, esto menos por más da menos por menos da más, entonces aquí sería 1 más 8 por 3, 24, eso daría positivo, entonces sí se puede seguir factorizando, aquí esta operación nuevamente, b al cuadrado da 4 positivo, siempre menos 4 por la a y por la c, como esta multiplicación da positiva, porque menos por menos da más, entonces positivo y positivo, eso va a dar positivo, o sea que sí se puede factorizar, lo mismo aquí, este no se puede factorizar, ¿por qué?, porque la a vale 1, la b vale menos 2 y la c vale 8, b al cuadrado, o sea menos 2 al cuadrado queda 4 positivo, siempre menos 4 por la a que vale 1 por la c que vale 8, 4 por 1, 4 por 8, 32 y 4 menos 32 da menos 28, como da negativo no se puede seguir factorizando, o sea que estos, los que no se pueden seguir factorizando, este sí, este sí, 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 estos son cuadráticos irreducibles. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase, si les gustó los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien, los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video y no siendo más, bye bye.